Música Música Poti Estamos a punto de salir en el canopy Jata jata varela Estamos a punto de salir eh Música El otro 25 y después salimos a 400 65 metros 150 410 610 y después 750 Música Ahí te quiero ver eh Ahorra el poder de 400 Es una de más ¿Y velocidad? Mil kilómetros por hora Vaya velocidad vio Velociad vio 10 metros Música 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 ¿Y la altura? Bueno Hay un cable ahí de 200 metros de tona Es un gesto de 250 y es el más largo Más o menos tiene El conector Música Música ¿Sabes? Yo vi que estaba... Un abrazo Un abrazo ¿Sí? Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo ¿De huevo rosado? No sé ¿De huevo rosado? No sé ¿De huevo rosado? ¿Subirnos a mi? ¡Métale! 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 Y, por favor. ...visュínto por aquí Es una seguridad Solo yo y el CD va a manipular esto Entonces nosotros metemos aquí Y el cable va aquí Una cinta que va enganchada aquí No hay ningún problema que la cinta vaya pegando el cable Y doblamos rodillas Como están con esto Derecha, izquierda Derecha, izquierda Acción Acción, Marce Agarrate, diga Últimas palabras Últimas palabras Saludos a Marita Ahí va No, no, ni a mirar abajo Filmame de acá, Marce No lo siento Arrancadí Te espero en la otra parada, eh ¡Abre! ¡Sí! 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 ¡Sí!